Buenas noches a todas las personas que nos siguen en Canal 44 y a través de las plataformas electrónicas y redes sociales. La semana pasada, el conflicto entre la comunidad académica y el gobierno del presidente López Obrador subió de intensidad por las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República en contra de 31 exintegrantes del foro consultivo del CONACI. La Fiscalía intenta que el Poder Judicial le otorgue 31 órdenes de aprehensión para ingresar a estas personas a penales de máxima seguridad. La acusación fue promovida por la titular del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, Marilena Álvarez Bullia, por supuestamente recibir recursos públicos vía el foro consultivo de manera ilegal en sexenios anteriores. Los delitos por los que se les acusa son operaciones con recursos de prosidencia ilícita y delincuencia organizada. Ante ello, quisiera poner sobre la mesa algunas consideraciones. Para empezar, es absolutamente desproporcionada la solicitud que hace la Fiscalía al Poder Judicial. Es incomprensible y contradictorio que mientras a estas 31 personas de la comunidad científica la Fiscalía pide que se les ingrese a un penal de máxima seguridad cuando a personas como Emilio Lozoya, que han aceptado su participación en actos delictivos, los mantenga en prisión domiciliaria. ¿Cómo no decir que las acciones de la Fiscalía son una persecución si lo que quiere hacer es encarcelar a científicos y académicos mientras investiga los hechos y les comprueba que cometieron algún delito? Esta Fiscalía ha demostrado que es un elefante reumático que no avanza. Esto no lo digo yo, sino los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa increpando al fiscal Gertz Manero de manera directa. En este caso, la Fiscalía ha sido incapaz de ejecutar 40 órdenes de aprehensión a presuntos implicados en la desaparición de sus hijos, entre ellas la del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Tomás Cero. ¿De verdad la Fiscalía está más apurada por encarcelar a científicos que por detener a uno de los autores intelectuales de la verdad histórica? ¿De verdad la Fiscalía le concede a Lozoya pasar su proceso en su casa y a los científicos los quiere en una cárcel diseñada para mantener detenidas a personas que son consideradas de alta peligrosidad? Continúo. El propio gobierno de la 4T le otorgó recursos al foro consultivo al inicio del sexenio y los gastos que éste ejerció durante 2018 y 2019, el propio Conacyt de Álvarez Bullia emitió una constancia de conclusión técnica y financiera favorable al foro. Es decir, no hubo corrupción. Por último, está claro que es importante que el gobierno mejore la manera en la cual nuestro país aborda el tema de la ciencia, tecnología e innovación. Claro que es importante revisar cualquier acción del pasado y también del presente para evitar cualquier mal uso de los recursos públicos. Sin embargo, lo ocurrido recientemente no tiene nada que ver con ello. Tenemos un fiscal que carece de autonomía por ser una imposición del actual presidente que a pesar de carecer méritos académicos, el Conacyt le concedió el más alto grado de reconocimiento de investigadores en México cuando su obra fue, de acuerdo con investigaciones periodísticas, fruto de un plagio. Un fiscal que acusa a 31 personas y pide su encarcelación tres veces y a dos de ellas un juez se las ha rechazado por carecer de fundamentos y motivos. Un mal fiscal, pues, que es incapaz de presentar acusaciones con sustento en la misma materia. Desde este espacio envío un profundo reconocimiento a todas las personas que dedican su vida a la ciencia, la cual, a través de su conocimiento y labor, nos ayuda a resolver nuestros problemas día con día. Hasta ahora, la comunidad científica se ha defendido con objetividad ante el poder judicial y por ello éste les ha dado la razón. Gracias a Prociencia, gracias a Gabriela Dutrenid, por cierto, una de las 31 implicadas, que acompañó a la propuesta y a la red NACECID por presentar junto con un servidor en el Senado de la República el proyecto de reforma de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que busca, entre otras cosas, aumentar la inversión en un 2% del Producto Interno Bruto y descentralizar la toma de decisiones de este órgano. La máxima de los absurdos, mientras a unos persiguen, fustigan y criminalizan, la comunidad científica y académica de este país colabora y ofrece soluciones a los problemas de nuestra creciente nación. La diferencia es clara. ¿Qué papelón está haciendo la fiscalía? Muchas gracias y buenas noches a todos.